A las 11 y media de la mañana un incendio se declaraba en una de las aulas del Instituto El Greco de Toledo. Inmediatamente el centro ha sido evacuado, algo que ha facilitado el hecho de que los chicos estuvieran en su tiempo de recreo. Aún así, todo se ha quedado en un susto y todo gracias a la acción de un profesor que pasaba por la clase, se ha percatado del leve incendio y ha podido sofocarlo con uno de los extintores del centro. Como les digo, no ha habido que lamentar daños personales. Eso sí, la clase ha sido gravemente dañada y, por ejemplo, este ha sido uno de los armarios que ha ardido en este, como decimos, leve incendio. Hemos intentado actuar con diligencia. El profesor de Biología, Gregorio Villén, venía por el pasillo porque ha sido en el recreo. Enseguida ha roto el cristal del extintor y lo ha utilizado. Ha intentado sofocar el pequeño fuego, pero como seguía saliendo humo, hemos llamado enseguida, inmediatamente a los bomberos y han actuado con mucha diligencia, con prontitud. Estamos muy contentos. Contento porque, aunque han tenido que desalojar el instituto, no ha habido que lamentar más daños y, de momento, se desconoce cómo se ha originado el incendio. Ha podido ser un cortocircuito, ha podido ser... No lo sé. Yo he hablado con los bomberos y les he preguntado si habían observado algún indicio, etc. Y me ha dicho que no, que bastante tenían con sofocar el fuego y no tenían tiempo y no habían visto ningún indicio de por dónde podía venir la causa. El consejero de Educación, Marcial Marín, también ha aportado datos sobre el incidente y ha subrayado la falta de hechos graves. Ha sido un pequeño incendio en un armario con material de plástico que ha creado un humo negro, pero lo normal y que el humo ya ha desaparecido, por prudencia se va a esperar que no entren todavía los alumnos por si hubiera algo de toxicidad en el humo que todavía quede, pero que ha sido un mal menor, ya se ha solucionado y, sobre todo, lo más importante, apenas daños materiales y ningún daño personal, que es lo más importante. Desde el centro realizarán su particular investigación, aunque el jefe de estudios quiere descartar que uno de los alumnos pueda haberlo provocado. Podría haber sido. No me gustaría que hubiese sido algún alumno, pero podría haber sido. Alguna gracia. El día 26 concluyen, definitivamente, las clases en el Instituto El Greco.